Las líneas de investigación actuales del grupo Gaia, el nombre del grupo es Aplicaciones de la Inteligencia Artificial y estos son los descriptores que están en la ficha de grupos de la Complutense asociados a este grupo. Lo dirigimos Pedro González y yo, Pedro no ha podido estar aquí hoy, Pedro lo dirige desde el principio y yo desde hace unos cuatro años co-dirijo con él, porque en el grupo, como vamos a contar ahora, hay como dos líneas un poco que trabajan en paralelo, que tenemos un hilo conductor, pero cada uno nos especializamos y trabajamos de esta forma. ¿Quiénes somos? Pues un grupo de profesores que nos conocéis, la mayoría de este departamento, del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial y hacemos investigación en básicamente tres cosas, en técnicas, en desarrollo de herramientas y en aplicaciones. El grupo aplica técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas. Las técnicas que aplicamos son variadas, pero una de las más importantes y por las que somos referentes es el uso del razonamiento basado en casos para resolver problemas. Además del CBR, que lo que hace es reutilizar experiencias previas para resolver problemas, le inyectamos conocimiento, conocimiento en forma de ontología, datos abiertos, trabajamos con workflows o plantillas para desarrollar sistemas, también conocimiento de redes sociales. Todo esto en la parte de técnicas, lo que hacemos es desarrollar herramientas para poner estas técnicas a disposición de desarrolladores que quieran utilizarlas para desarrollar las aplicaciones finales. En las aplicaciones finales, pues trabajamos tanto con prototipos que desarrollamos aquí internamente como con, bueno, convenios que surgen con empresas, resultados de proyectos en distintas aplicaciones, en videojuegos, recomendadores, también como digo, software específico en el que aplicamos estas técnicas a dar solución, a que la IA sea algo útil para realmente resolver problemas y que sirva para desarrollar estas aplicaciones. En cuanto a las herramientas, la más conocida o la que voy a destacar, tenemos otras, pero es la familia de Colibri, ¿vale? Colibri es una herramienta que nos ha acompañado durante ya muchos años. Es un framework para desarrollar sistemas de razonamiento basado en casos, que es referente en la comunidad, se utiliza tanto a nivel académico como para desarrollos en empresas. En la página web tenéis información de la herramientas, si os interesa. Y, bueno, como digo, es una familia porque tiene distintas versiones. Aquí veis los distintos logos. Actualmente hemos evolucionado un poco, estamos trabajando en Recolibri, que es una herramienta, una herramienta separada de Colibri para desarrollar sistemas recomendadores, ¿vale? Y Recolibri Studio, que es también una suite donde incorporamos también interfaces y una manera de desarrollar estos sistemas más amigables basado en el uso también de templates, de plantillas. La herramienta, como digo, pues es bastante útil, bastante conocida y supongo que por lo menos a muchos de vosotros os sonará. Y si queréis más información, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentar. Respecto a las líneas de investigación que vamos a contar ahora un poco más en detalle, aunque brevemente las voy a enmarcar en los tres proyectos que tenemos actualmente vigentes. El primero es un proyecto nacional, es XCBR, es un proyecto de la convocatoria TIN, que terminará en el próximo año 2021. Y luego tenemos dos proyectos europeos, uno que es el proyecto SPICE, que ha empezado este año y terminará en el año 23, y otro que nos acaban de conceder, que es dentro de una convocatoria chistera, que también es europea. En este último, todavía no tenemos logo porque todavía no ha empezado, empezará a principios del año que viene, y tratamos un tema que es la IA explicable, ¿vale? Sistemas de Machine Learning explicables. Tanto en el primero, XCBR, como en el último, este es el tema central. Y en el proyecto SPICE participamos, Gaia participa, tanto a través de la Universidad Complutense, que es partner del proyecto. Este es un proyecto muy grande, de 14 socios, en el que participa también la spin-off de alguno de los miembros del grupo Gaia, Padawan Games, de la que Marco está aquí también para representar, y ahora os contará un poco más. Y en este proyecto, los temas que tratamos es, hay muchos partners que son museos, y se trata de aplicaciones para involucrar las visitas a museos. Nosotros participamos a través de recomendadores, ¿vale? Que es otra de las líneas que voy a contar ahora. En estos tres proyectos, las cuatro líneas en las que nos vamos a centrar son los sistemas recomendadores, que estaba mencionando brevemente, la IA explicable, que también he mencionado por encima en la enumeración de los proyectos, y luego la IA para videojuegos y los juegos serios que contará Marco a continuación. Los sistemas recomendadores a todo el mundo le suenan, porque todo el mundo compra en Amazon o en Netflix, o, bueno, simplemente es personalizar la oferta de productos que hay a los perfiles de usuarios. Nosotros vamos un poco más allá, intentamos, pues, tener en cuenta características sociales, características del modelo de grupo, cuando la recomendación no es individual, sino en grupo, pues, características del modelo de grupo, características, como he dicho, contextuales. Entonces, bueno, la tesis de José Luis Jorro, que se defendió ayer, y enhorabuena que tenemos un nuevo doctor en el departamento, ha trabajado en estos temas, también en el desarrollo de la plataforma Recolibrí, y un recomendador Madrid Live, que es para ocio en la ciudad de Madrid. La tesis de Marta Caro, también en esta línea, mezcla las explicaciones para sistemas recomendadores. Una vez que se te recomienda un producto, o dependiendo de información, dependiendo del tipo de recomendador, el sistema puede o es útil que genere explicaciones asociadas. En el proyecto SPICE estamos trabajando en recomendar contenidos culturales basando en la detección de comunidades. En este proyecto se basa en utilizar la información que tenemos, no solo sobre los individuos, sino sobre las comunidades virtuales que forman estos individuos para aprovechar la recomendación basada también en otros miembros de esa misma comunidad. Y también el sistema Acepta el Reto, en el que se recomiendan contenidos para sistemas de enseñanza. Acepta el Reto es un sistema que también Marcos puede contar muchísimo más de él. Que funciona desde hace muchos años, en los que se ha incorporado parte de estas funcionalidades. Es un sistema de recomendación de elementos. La segunda línea de IA Explicable, pues bueno, empezamos con esto hace un par de años en el proyecto nacional. Era una línea que estaba un poco surgiendo con la necesidad de tener IA responsables y transparentes frente al boom del deep learning, de todos los sistemas masivos en datos. Las IA que se generan a partir de las redes neuronales profundas y de otras técnicas de machine learning son cajas negras. Las cajas negras que pueden tomar decisiones, pero si esas decisiones son críticas o se está llegando a una cierta inferencia a partir de unos datos, necesitamos ser capaz de confiar en este sistema, ser capaz de identificar los errores, los sesgos de los sistemas de IA. Para eso surge lo que se llama IA Explicable y terminología como trust o justificar o interpretar, credibilidad del sistema, nivel de, pues toda esta terminología surge en torno a la IA Explicable. Nosotros aprovechábamos nuestro conocimiento de razonamiento basado en casos, en el proyecto XCBR lo que hacíamos es aprovechar la experiencia de usuarios o episodios de experiencia en explicaciones para generar otras explicaciones. Aprovechar las sinergias entre razonamiento basado en casos y otras técnicas de IA para generar explicaciones. Esta misma idea la hemos llevado a la otra propuesta de proyecto europeo, un poco más a lo grande, en el que vamos a proponer. Es una biblioteca o una plataforma de estrategias de explicación interactivas y reutilizables a través de, también, de un sistema de ontologías. Esto lo empezaremos a hacer el año que viene. Como digo, el proyecto ahí sí nos acaban de conceder y estamos definiendo ahora mismo cómo va a ser el proceso. Las aplicaciones que nosotros tenemos, ya que hablo de las técnicas, de las herramientas y las aplicaciones, en el caso de los sistemas de IA Explicable, han sido en recomendadores, he mencionado la tesis de Marta, que es explicar el resultado de las recomendaciones. También explicaciones en el dominio de los videojuegos, entroncando un poco con la línea de IA en videojuegos, que va a comentar Marta a continuación. Y también explicaciones de datos masivos. En este caso, lo que queremos explicar no es los procesos de las IA, sino los datos en sí mismos. Cuando tenemos muchos datos, tiene sentido explicar los datos. En este, no solamente la red neuronal que trabaja con estos datos, sino explicar los datos en sí mismo. En esto también estamos trabajando. Las cajas negras suponen que, dado una entrada, un sistema se entrena y genera una salida, pero yo no sé cuál es la razón, cuál es el razonamiento que está funcionando dentro de esta caja negra. Nosotros venimos de un tipo de IA, que no es IA subsimbólica, sino IA simbólica. Venimos de un trabajo en ontologías, en representación explícita del conocimiento, representación simbólica, en la que queremos saber o ser capaz de explicar cómo razona el sistema en base a los términos y a los símbolos que utiliza. En el caso de las redes neuronales, esto no puede ser así. Y lo que queremos es utilizar el razonamiento basado en casos para abrir estas cajas negras. Sin entrar en muchos detalles, básicamente la idea de muy alto nivel es generar sistemas gemelos a los sistemas de redes neuronales que utilizan los mismos datos de entrenamiento, si se dispone de ellos, o perturbaciones de los datos, de los inputs que tenemos para el sistema de caja negra. Dado un input, lo que hago es generar unas perturbaciones, que es cambiar parámetros de esas entradas y ver cómo reacciona nuestra caja negra. Con estas perturbaciones, entreno un sistema también de razonamiento basado en casos, y el sistema gemelo me generaría explicación para este resultado que ha generado la caja negra en la etapa anterior. Esto sería, no voy a explicar el esquema del proyecto IC, el proyecto que comentaba antes, pero simplemente lo he puesto para que veáis un poco cuáles son los ingredientes y cómo se mantiene lo que es la idea del grupo de utilizar razonamiento basado en casos, plantillas de explicaciones, plantillas reutilizables, ontologías para la representación explícita del conocimiento sobre explicaciones, y esta plataforma de razonamiento nos servirá para generar explicaciones en dominios muy variados. Tenemos socios, por ejemplo, en telefonía, tenemos socios en temas de desastres naturales, tenemos varios casos de estudio que vamos a explorar en el que se generarán sistemas de machine learning con los datos que ellos tengan trabajando normalmente, y nosotros pondremos la capa de explicación para que esas SIAs sean unas SIAs transparentes y responsables. Y con esto termino mi parte, le doy paso a mi compañero Marco para que nos cuente las otras dos líneas que quedan, de IA en videojuegos y juegos serios. La parte relacionada con videojuegos, ahí hay dos partes que tenemos en el grupo. La primera es la de IA en videojuegos, donde hacemos dos cosas, bueno, lo que vamos a contar son dos cosas de las que hacemos, que es utilizar, aplicar técnicas de inteligencia artificial, que al fin y al cabo es el nombre del grupo, aplicar técnicas de inteligencia artificial para la parte de videojuegos. Hay dos ejemplos ahora mismo que tenemos en marcha, uno de ellos es intentar modelar cómo juega alguien a un juego concreto para cambiar la dificultad y hacer un ajuste dinámico de la dificultad del videojuego, y luego herramientas de autor para la parte de creación de videojuegos para ayudar a los diseñadores. En la primera parte del ajuste de dificultad, lo que tenemos es, hay investigaciones en marcha sobre utilizar lo que se llama la técnica del flow o del flujo de un juego, donde la teoría que hay por detrás es, si quieres que un juego enganche a la gente, tiene que ser lo suficientemente difícil como para que suponga un reto, pero no demasiado difícil para que la gente abandone. Entonces, tenemos una metodología, una manera de intentar ajustar esa dificultad, lo estamos poniendo en marcha o experimentando con el Tetris, donde después de analizar un montón de partidas de Tetris de jugadores, los clasificamos, de tal manera que después somos capaces de, cuando un jugador nuevo, que sería el que ha comprado nuestro juego, cuando un jugador nuevo empieza a jugar, le clasificamos en qué tipo de jugadores y en base a lo que preveemos que va a ser de habilidoso, pues ajustamos la dificultad. En el caso del Tetris lo hacemos simplemente tocando cuál es la ficha siguiente, pero depende del juego, pues, digamos, los parámetros que uno tendría disponibles serían unos u otros. En la parte de ayuda a los diseñadores, en la parte de construcción de videojuegos, y enlazando un poco con lo que decía Belén, de que el grupo está también orientado a aplicaciones, y de hecho la palabra aplicaciones aparece en el nombre del grupo, tenemos incluso una herramienta subida en la tienda de la Store, en la tienda de Unity, que Unity, para los que no lo sepan, es un motor de videojuegos muy famoso, que se utilizan muchos estudios de videojuegos, muchos de los juegos que vemos en la Play, en la Xbox, o en la Switch, pues están hechos con Unity, y tenemos resultado de años de investigación, una herramienta que permite a los diseñadores construir comportamientos de los personajes, de los NPCs, utilizando algo así como una programación declarativa, en realidad con cajas, con programación, digamos, visual. Ahí las últimas cosas que también estamos haciendo es añadir aprendizaje automático para incorporarlo en esas cajas, en esa programación visual, de tal manera que parte del comportamiento, pues venga de ese aprendizaje automático, imitando lo que el sistema ha aprendido viendo a otros jugar. En la captura, de hecho, se ve ahí, pues, que la herramienta, pues, tiene sus descargas y tiene sus forofos, digamos, porque aparece un comentario de uno que nos dio unas 5 estrellas ahí en la tienda diciendo que es, pues, una herramienta muy útil. Pasando a la otra parte, a la parte de juegos serios, decir que nosotros en el grupo llevamos haciendo cosas de juegos serios muchos años, creo que la primera publicación igual es del 2003 o por ahí, cuando en realidad eso de hablar de videojuegos en la universidad y como investigación, pues, no estaba demasiado bien visto según con quién hablaras. Y actualmente lo que tenemos o lo que utilizamos en los videojuegos serios es, pues, sobre todo para museos. Y estamos, además, ahora incorporando otra segunda línea que es utilizar expertos psicólogos, incorporar expertos psicólogos a las investigaciones que estamos haciendo para, pues, llegar un poco más lejos. Ahí, como bien ha mencionado Belén, creamos hace unos años una empresa de base tecnológica, que ahora no se llaman así, ahora con la nueva ley se llaman empresas de, no me acuerdo, lo vemos en el video, empresas de transferencia de conocimiento universitario, donde, pues, sacamos a la luz los desarrollos que hacemos con la investigación que vamos llevando en el grupo. Dejadme mínimamente que active el audio, para que, el audio del video, para que veáis que no solamente es Pedro haciendo el ganso, sino que también, pues, tiene su video, un segundo. ...de descubrir e investigar todos los secretos que esconde el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Vale, vuelvo yo. No he conseguido hacer que se oigan las dos cosas a la vez. Técnicamente no he sido capaz, perdonadme. Pues habéis visto un poco un video que grabamos sobre una experiencia, una aplicación que tenemos desplegada en el, en el Ministerio de Ciencias, o en el Ministerio, en el Museo de Ciencias Naturales. Antes de esta aplicación que muestra el video, pues, hicimos otra experiencia en el Museo Lázaro Galdiano, donde, pues, utilizando realidad aumentada, la gente, pues, podía ir mirando las pinturas y ahora, pues, en vez de las pinturas son dinosaurios, ¿vale? Fruto de esta investigación que hacemos en el grupo y que también trasladamos luego a la spin-off, pues, surgió, como decía también Belén, nuestra participación en el proyecto europeo Spice. Ahí, como decía Belén, estamos como Complutense y también como Padawan. Y en Padawan, pues, lo que se aporta es toda la experiencia de construcción de estas aplicaciones, de la tecnología que hay por debajo también de los museos. Ahí tenemos distintos frameworks que han generado distintas publicaciones también y que son las que, pues, ponemos sobre la mesa en el proyecto europeo. Y la última pata de los juegos serios, como os decía, que es la que estamos incorporando recientemente, es trabajo con grupos de psicólogos. En concreto, aquí hay una publicación de un grupo de psicólogos de la Complutense, que es muy prestigioso, con una publicación en una revista, pues, bastante importante en el área y que estamos colaborando con ellos. De hecho, pues, ahora tenemos también negociaciones con gente que hace test para comunicación asertiva y aplicaciones de realidad aumentada para mejorar esa comunicación asertiva. También estamos viendo grupos de clínicas de psicólogos para ver si podemos colaborar con ellos y vamos, que vamos avanzando con ese tipo de negociaciones, digamos, y seguramente incorporemos ese tipo de esos temas en la investigación, tanto del grupo como en la parte de desarrollo que hacemos con Padawan. He intentado ser demasiado rápido, a lo mejor no se ha entendido del todo, pero así lo restringíamos al tiempo disponible, aunque nos hemos pasado un poco, metemos. Gracias. Gracias. Gracias.